Hola, soy Leo el viajero y hoy estoy en la Casa Ronan porque me invitaron a leer este cuento sobre el cepillador de dientes que se llama Lola y su sonrisa brillante. Vamos. Y Lola está contenta. Fue el cumpleaños de su mejor amigo y le dieron una bolsita llena de golosinas. Hay caramelos masticables de frutilla y de naranja, tres chocolatines y un chupetín de todos colores. Lleva la bolsa bien apretada entre sus manos y está de cierto en llegar a su casa para comerse todos los caramelos, el chupetín y dos chocolates. No, mejor me guardo algunos caramelos para llevar mañana al colegio, piensa Lola. Hola mami, mira todo lo que me regaló Joaquín, dice apurada mientras le saque el papel a un caramelo de frutilla. Ay Lola, dice la mamá con cara de preocupación, no podés comer tantas golosinas. Los dulces y las gaseosas te hacen mal en los dientes. Ufa, sí, ya sé. La dentista me explicó que si no me cepillo los dientes se forma una cosa que, ¿cómo se llamaba? Placa bacteriana, hija. Es como una capita que se pega a los dientes y también a las encías. Sí, sí, repite Lola, un poco malhumerada. Y así se producen las caries, pero a mí me gustan las golosinas y la gaseosa. Rafa un fuña con su bolsa en una mano. Lola está enojada y cuando está enojada le gusta salir al patio y sentarse debajo de la caramdad con su gato coco. Ella sabe que el azúcar no es bueno para los dientes, pero ¿nunca va a poder comer golosinas? Es injusto. Mientras piensa en sus caramelos de frutilla, no se da cuenta de la llegada de su vecino de enfrente. Apenas lo ve, el enojo desaparece y Lola sonríe con una sonrisa grandota, llena de dientes. La mamá de Lola, que trae a Lucas de la mano, la mira contenta. Pero qué sonrisa más hermosa, hija, le dice... ¿Ves? Los dientes no sirven solo para masticar, comer y hablar. También sirven para sonreír. Por eso hay que cuidarlos tanto. Lola dibuja una sonrisa más grande todavía. Lucas también sonríe y le muestra una bolsa que lleva en la mano. Traje un montón de frutas. Están riquísimas. ¿Querés? Lola y Lucas van a la cocina a tomar la merienda. La mamá le sirve leche y cereales. Y Lucas agrega sus frutas. Es que no puedo comer dulces a cada rato, explica Lucas. Antes, comía caramelos a cada rato y tomaba gaseosa. Hasta a la mañana. Entonces mis dientes se enfermaron y me tuve que curar las caries. Tenía miedo. Pero al final, no le pasé tan mal. Y mi dentista me explicó un montón de cosas. Por eso ahora, más frutas, agua y cereales. Dientes sanos y naturales. ¡Ja, ja! Pero no vas a comer golosinas nunca más. Bueno, sí, algunas veces puedo. ¿Sabes qué? Me como algunos caramelos después de comida. Y cuando termino, a lavarme los dientes. Después de la merienda, Lola y Lucas juegan a las escondidas y en rayuela. Corren y corren sin parar. ¡Cuidado, Lola! Grita la mamá. ¡Te vas a tropezar! ¡Ufa, mamá! ¡Yo quiero correr y quiero saltar! ¡Sí, hija! ¡Claro que puedes jugar! Pero hay que tener cuidado. ¿Sabías que si te caes, también podés romperte un diente? ¿Un diente? Nunca lo había pensado. Entonces, además de cuidarlos de los dulces, también hay que protegerlos de los golpes. ¡Qué importantes estos dientes, eh! Lucas y Lola se ríen juntos con una sonrisa llena de dientes limpios y brisantes. Es la hora de la cena y Lucas ya se fue a su casa. El papá de Lola preparó Carmen con espinacas. ¡Mmm, rico! Lola mira a su hermana menor y se ríe. Es que Julieta tiene espinaca pegada entre los dientes. Y ahora, dice Lola, ¿quiza también se lavar los dientes? Claro, dice el papá. Aunque es chiquita, también tiene que lavárselo dos veces por día. Igual que vos. Y siempre con la ayuda de algún mayor para que pueda llegar bien a todos los rincones. Sí, después del desayuno y después de cenar, dice Lola. Y se le tiene que lavar a alguno de nosotros. Agrile el papá. Sí, dice Lola. Para que pueda llegar muy bien a todos los rincones. Toda la familia aplaude a Lola. A Lola, ¿cuánto cambió? Después de cenar, Lola y su hermana van a lavarse los dientes. Su mamá les ayuda para que se laven súper bien. Pero Lola no encuentra su cepillo por ningún lado. Lo busca en el vaso de los cepillos, en la bañadera y en el canasto de la ropa sucia. Pero no, nada de nada. Lola está triste. ¿Dónde estará su cepillo? Justo ella quitando, le gusta lavarse los dientes antes de irse a dormir. Se sienta en la puerta del baño y se pone a llorar. Tranquila, Lola, dice su mamá, mientras le acaricia la cabeza. Pero de repente, llega Coco con el cepillo de dientes. Mira, Lola, Coco. Se llevó mi cepillo y le daba, está todo sucio. Pero, Coco, otra vez haciendo de las cuchas, dice la mamá, mientras busca otro en el cajón. Ahora vamos a tener que buscar otro. Sí, dice Lola, este ya no me sirve. Toma, la dice. Acá tenés, es chiquito y bien suave. Perfecto para vos. Lola sonríe y está tan contenta con sus cepillos nuevos que se olvida del enojo y le hace unos mimos al travieso de Coco. ¿Te gusta mi cepillo, Juli? Es muy suavecito. Ahora un poquito de pasta. Mira, así, como la uña del dedo chiquito. Y chiquichá, chiquichá, chiquichiqui, chiquichá. Julieta también se lo traba, con ayuda de la mamá. Primero las muelas, después los dientes, los de arriba, los de abajo. Chiquichá, chiquichá, chiquichiqui, chiquichá. La felicito. Lo hicieron muy bien, dice contenta la mamá. Los dientes ya están súper limpios y brillantes. Y Lola y Juli acá, listas para dormir. Lola está cansada y se va rápido a acostar, pero antes de dormirse, le dice su mamá. ¿Sabes? Tuve una idea genial. Las bolsitas de mi cumple van a tener algo especial. Así, dice su mamá. Frutas y cereales. Dientes sanos y fuertes. Esto fue Lola y su sonrisa brillante. Y recuerden en este tiempo que tenemos más oportunidades de estar en casa. Cepillemos luego de nuestro almuerzo bien los dientes. Y así, chiquichá, chiquichá, chiquichiqui, chiquichá, los tendremos sanos todos los días. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.